Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el primer periódico que se publicó y se mantuvo durante varios años en Santa Fe de Bogotá. Jóvenes intelectuales criollos que habían publicado en 1785 el aviso del terremoto y la Gaceta de Santa Fe, que fueron cerrados al poco tiempo, no dejaron de soñar con tener una publicación semanal como las que ya existían hacía más de 100 años en México y en Lima. ¡Qué vaina! Toca decirlo, pero acá todo llegaba tarde, tardísimo, trasnochado. Nuestros jóvenes criollos tenían todos para realizar sus sueños. Tenían inteligencia, vocación, se les hacía la boca agua cada vez que hablaban de la imprenta de los jesuitas. Allí había papel, toda la tinta que necesitaban, pero ¿qué les faltaba? Se preguntarán ustedes. Pues algo muy simple, un detallito, que era que llegara un virrey que les permitiera publicar el periódico. Pues en 1789 llegó el virrey que necesitaban. Se llamaba Don José de Espeleta. Llegó a Santa Fe a mediados de aquel año, precisamente en los mismos días que estallaba la Revolución Francesa. Recordemos que en un video anterior dijimos que el virrey Espeleta era mazón, por lo que desde el primer día hizo una amistad muy estrecha con los jóvenes alcaldes de Santa Fe, José María de Lozano y Antonio Nariño, pero también con los ediles José Antonio Ricaurte y José Caicedo y Flores, que también eran mazones, por lo que todos eran hermanos porque la mazonería es una hermandad. Como las oportunidades hay que aprovecharlas, de inmediato le propusieron la publicación del periódico para aprovechar la imprenta real que estaba sin uso. El virrey Espeleta aceptó la idea encantado, pero les pidió que esperaran a que llegara el cubano Don Manuel del Socorro Rodríguez, a quien el propio virrey había contratado en La Habana para encargarse de la Real Biblioteca de Santa Fe. Rodríguez llegó en los últimos meses de 1790, a los jóvenes les tocó esperar año y medio y hasta un poquito más, pero ese tiempo que ahora nos parece una eternidad era muy normal entonces. Manuel del Socorro Rodríguez era un periodista nacido en Bayamo, provincia de Granma, en Cuba, que había redactado el papel periódico de La Habana, era un hombre culto, escritor con un estilo muy elegante, poeta y dramaturgo, además gozaba de gran aprecio del virrey. De entrada se metió en el bolsillo a los promotores del periódico. Rodríguez les propuso el nombre de papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá que fue aceptado sin ninguna discusión. Fue así como un viernes de febrero de 1791 se publicó el primer número, que como cosa rara no fue visto bien, ya se imaginan ustedes por quién, por los oidores de la Real Audiencia. Ellos consideraban que esa clase de publicaciones era muy, pero muy peligrosa, pero el virrey Espeleta les dio el pleno respaldo, por lo que el periódico decía en su pie de imprenta, con licencia del superior gobierno. Bueno, ya en otro video le conté cómo eran los oidores de la Real Audiencia, por lo que se pueden imaginar la furia que sintieron estos señores. El papel periódico de Santa Fe se publicó durante siete años consecutivos, hasta 1797, cuando al irse el virrey Espeleta, su sucesor decidió suspenderlo, clausurarlo. La suspensión ocurrió por obra y gracia de las intrigas de los oidores, quienes convencieron al nuevo virrey, Pedro Mendi Nueta, que aquella publicación era muy peligrosa para los intereses de la corona, aunque lo cierto es que aquí entre nos tenían toda la razón. Además que el nuevo virrey no debía ser mazón. El papel periódico fue una publicación deslumbrante por la calidad de sus artículos, por sus colaboradores, por la sagacidad en informar sobre los sucesos de la política internacional, que era una manera de abrir los ojos y las entendederas a los lectores del virrey. Bueno amigos, si te gustó este video sobre la publicación del primer periódico de Bogotá, que logró mantenerse en circulación durante siete años, te invito a darle like, a que te suscribas y a que hagas clic en la campanita para que te enteres cuando subimos nuevos videos. Escríbenos y cuéntanos qué te ha parecido este video, porque aquí en las historias de Adelina leemos todos los comentarios que ustedes nos mandan. Te invito a ver el video sobre la tardía llegada de la imprenta a nuestro país haciendo clic a la izquierda y para que veas el primer video sobre la expedición botánica en la derecha. Ah, y te puedes suscribir haciendo clic en la bolita del centro. Ayúdanos a dar a conocer estos videos que los hacemos con todo el amor para ustedes, para darles a conocer o a repasar la historia de Colombia de una manera amena. Hasta pronto.